¿Y qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Como ya lo sabes, jodemos que pierdas tu tiempo y el dinero que tanto te ha costado ganarte porque es que sabemos lo que se siente perderlo. Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre sus productos para que tú no tengas que hacerlo. Y encontramos la opción más inteligente entre calidad, precio y opiniones de compradores. Recuerda también que tienes el link de Amazon de cada uno de los productos en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y los puedas detallar mejor. Y comenzamos con la batidora amasadora número 5, la Klarstein. Con un precio que ni siquiera logra alcanzar los 100 euros o dólares americanos, este modelo se posiciona como el más económico de nuestra lista de hoy. Viene ofreciendo un recipiente para mezclar, fabricado en acero inoxidable con una capacidad de 5 litros y un motor extra potente para que puedas amasar grandes cantidades de comida sin problema. Trabaja con el sistema de amasado planetario para que los accesorios no solo giren sobre su propio eje, sino que también en movimientos orbitales de modo que los ingredientes se muevan desde el borde hasta el centro del cuenco. Adicionalmente cuenta con 6 niveles de velocidad y una función de impulsos que se adaptan perfectamente a todas las necesidades de horneado. Viene equipada con un brazo multifuncional basculante que facilita el cambio de accesorios y entre más de 1700 valoraciones de compradores, acumula 4.3 de 5 estrellas en promedio en Amazon. Continuamos con la número 4, la batidora amasadora de Black & Decker. Con un precio un poco más alto que el anterior, este modelo llega a sobrepasar los 110 euros o dólares americanos. E incorpora un bol de acero inoxidable con una capacidad de 5.2 litros, el cual cuenta con un sistema planetario que combina movimientos circulares simultáneos con la rotación del bol. Te ofrece 8 velocidades y una función turbo para que puedas adaptar la potencia necesaria para cada tipo de receta. Por otro lado, viene con una tapa anti salpicaduras con orificio de llenado, para evitar que se ensucie la cocina durante el proceso de elaboración. Trae una base fabricada con pies antideslizantes para garantizar una máxima estabilidad y el paquete incluye un cancho batidor, un amasador y otro mezclador. Entre más de 500 valoraciones de compradores, este modelo acumula 4.4 de 5 estrellas, una muy buena calificación dentro de la plataforma de Amazon. La número 3 de la lista de hoy es la batidora amasadora Chefly. Comenzamos a subir el precio considerablemente hasta sobrepasar los 200 euros o dólares americanos en el momento en que grabamos este video, con un modelo que nos ofrece el tazón más grande de nuestra comparativa, gracias a que cuenta con una capacidad de 7.2 litros y trae una manija para que puedas sostenerla fácilmente. Cuenta con un diseño de cabezal inclinable para que puedas instalar o quitar de una manera sencilla el pole y los accesorios y lo mejor es que trae una perilla que te permite controlarlo de manera sencilla. Por otro lado posee una cubierta transparente anti salpicaduras con diseño multifuncional y puerto planet alimentario. Te proporciona 6 velocidades ajustables que te permite pasar de un revuelo lento a una mezcla rápida y entre más de 800 valoraciones de compradores este modelo acumula 4.5 de 5 estrellas en Amazon. Hey, comentanos si has tenido alguna experiencia con estas marcas. Y seguimos con la número 2, la batidora amasadora Kenwood K-Mix. Con un precio que sobrepasa los 250 euros o dólares americanos se queda con el puesto de la más costosa de nuestra lista de hoy. Ofrece un motor con 1000W de potencia que te garantizan la mejor calidad y resistencia y trae un vuelto de acero inoxidable que tiene una capacidad de 5 litros para hacer preparaciones para 6 personas. El paquete contiene un gancho de amasar varillas para batir y un mezclador en forma de K que te permiten realizar cualquier receta de pastelería o panadería y lo mejor es que todos son aptos para el lavavajillas. Trae una perilla para controlar la velocidad empezando de forma suave y con una aceleración constante para diferentes tipos de recetas. Entre más de 360 valoraciones de compradores este modelo acumula 4.6 de 5 estrellas una muy buena calificación dentro de Amazon. Jepe que no se te olvide, suscríbete vamos! Y nuestra ganadora de hoy es la patrona batidora amasadora Framehafen con un precio que casi logra alcanzar los 120 euros o dólares americanos en el momento en que grabamos este video este modelo está fabricado con un motor de 1400 vatios un engranaje mecánico metálico y viene equipado con un dispositivo silencioso que te ayudará a reducir el ruido considerablemente durante su funcionamiento. Cuenta con 6 velocidades, función de pulso y una luz LED azul que funciona como indicador de funcionamiento. Asimismo trae pies con ventosas que garantizan un soporte firme incluso en el nivel más alto de rapidez y un especial diseño con disipación de calor en la base y en el lateral. Incluye un gancho para masa y uno batidor y entre más de 1500 reseñas acumula 4.6 de 5 estrellas una calificación brutal dentro de Amazon por lo que la elegimos como la mejor de la lista. Jepe que no se te olvide que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario por si quieres echarle un vistazo más profundo. Y bueno, adictos a las compras siempre gracias por ver el video completo. Me encanta que llegues hasta aquí. ¡Un saludo!